Una persona fallecida y otras más heridas dejaron dos accidentes de tránsito que se registraron en vías de la ciudad de Tuluá y de la ciudad de Cal. Un siniestro vial se presentó sobre la carrera 40, sentido sur-norte del municipio de Tuluá. Lamentablemente, en este hecho, falleció una persona, quien quedó en el suelo sin signos vitales, al parecer, luego de que un vehículo de carga le pasara por encima. En este accidente de tránsito, donde estuvieron involucrados una camioneta de la Policía Nacional y un vehículo de carga pesada, ocurrido sobre la vía que conduce a Dapa, frente de Racamandaca, resultaron varias personas lesionadas, que debido a los golpes recibidos, fueron trasladadas a diferentes sitios asistenciales.